Saludos a la audiencia, este es Héctor Díaz para Saque de Metas. En este blog estaremos hablando del famoso bacalao, el cual repartió y compartió el reelecto presidente de la FPF, el señor Erick Labrador. Además, tenemos un invitado muy especial. En el día de hoy tenemos a Norberto Beto Lorenti, el hijo del padre del fútbol de Puerto Rico, don Tony Lorenti. Beto hoy nos estará hablando un poco de la historia del fútbol de Puerto Rico y mucho más. Todo esto a continuación. ¿Bacalao o no bacalao? Esa es la pregunta. En el día de hoy estaremos hablando del bacalao que repartió el reelecto presidente a la FPF, el señor Erick Labrador. ¿Cómo es? ¿Yo es? ¿Por qué estoy ronco? Bueno, yo, imagínate, toda esa gritadera en el sábado por las elecciones. ¿Por eso es que estoy así? Imagínate. ¿Cómo? ¿Yo que estaba gritando? Bueno, no, 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 no se puede decir al aire porque hay que mantener el programa G. Así que, hasta ahí lo vamos a dejar. Bueno, bacalao o no bacalao. ¿Cuánto bacalao repartió Labrador? Y más importante, a quiénes, si algunos cogieron su bacalao. Muchos usuarios me han pedido que investigue sobre quiénes fueron los que votaron por el actual presidente, el revalidor presidente, Erick Labrador. Y bueno, aquí tenemos la lista. Pasa la lista. Bueno, en la lista está Brasilian Soccer Academy. Puerto Rico High Performance. Gladiadores de Dorado. Phoenix Soccer Club Bayamón FC Soccer Elite Spaddy FC Isabela Soccer Club La Liga Superior Femenina La Liga de Desarrollo de Fútbol Y, por último, y no Recreación De Bayamón De la Máster Estos 11 fueron los que Votaron Por el actual presidente, Erick Labrador Bueno, ustedes dirán Si fue acierto o no fue acierto La votación Siempre no se olviden de comentar Abajo En este blog Además Tendremos Que preguntarnos ¿Qué pasará Cuando a estos Que se les ha partido Abacalado Vean Que por detrás de ellos Hay otro individuo Que va a tomar su puesto Esto es algo que puede pasar Algo que considerar Habrán considerado Estas personas Que decidieron Coger el bacalao Porque Tenemos que saber También que Muchos de estos clubes Que Clubes y asociaciones Fueron que le dieron El bacalao A otros Que ya Trabajan con ellos Y están conformes Con el trabajo Que hace Labrador No se les puede pedir Mucho Porque bueno Hasta ahí es que llega Bueno Una cosa que tenemos Que mencionar En este momento Saque de Meta Está corriendo El concurso Que se titula Gánate la taquilla De Labrador Premios FB Net Para más detalles En la descripción Tendremos El link Que te llevará Directo A Saque de Meta Y directo A ese posting So Como es Yo No No Si próximamente En el próximo Segmento ahora Viene Norberto Beto Lorente Espero que les guste Pero Nuestro fornecido Lito Botai El portero De la selección Nacional Que fue el mejor Portero en la historia De nuestras selecciones Nacionales Inclusive jugando Contra Argentina Jugando contra Brasil El señor Lito Botai Dio tremendo Desempeño En En los 70 Defendiendo Los colores De nuestra bandera Al señor Lito Botai Le ofreció Se le ofreció Ir al Barcelona Se le hizo el contacto Lamentablemente Lito Botai No aceptó Por cuestiones familiares Era una persona Muy humilde Muy dada A sus padres Y no quiso Aceptar A pesar de que El contrato No era Tan jugoso Pero Que él pudiera Estar En el Barcelona De España Que hoy vemos Nosotros Que está el Messi Que hay Tantas historias Y tantos récords Que se rompen Y poder representar Siendo puertorriqueño Es algo que no lo ha hecho Ningún otro Atleta en el fútbol Que nosotros conocemos Y te puedo hablar Con datos Porque mi papá Tony Lorenti Estuvo constantemente En lo que eran Las estadísticas Lo que eran Los numeritos Y dándole a la prensa Escrita Y televisiva Al igual que la radial Todos los datos De lo que es Los jugadores Equipos Inclusive Transmitiendo mundiales De ahí yo aprendí Un poco Y Sé de lo que estoy hablando Porque He hablado con el mismo Lito Botai El ofrecimiento que le hicieron En una nota Que se le dio En un momento dado Cuando yo colaboraba Con el vocero El periódico El vocero Le pregunté Le pregunté A Lito Botai Y por qué no aceptó Y él me había dicho Que porque Sencillamente tenía A los papás Que estaba cuidando Él Y se quedó Por eso Lito Botai Es una persona Muy humilde Los últimos años Lo pasó En la cancha De Roosevelt En La Merced Con el señor Bartolo Sintrón Trabajando para El programa De recreación Y deporte Del municipio De San Juan En fútbol Y siempre colaboró Con todos los jóvenes Con Con Seyé Con Roosevelt Este En En San Juan Siempre estaba Siempre estaba Siempre se daba Era un maestro De lo que son Deportes Y un conocedor De fútbol Muy grande Otros Que obviamente Le siguen Ya no son porteros O ya no son Jugadores No están efectivos Ahora El señor Saso Tuliel Con mucho respeto Que se le quiere Mucho Este Otros jugadores Bueno Te puedo hablar Del Indio Flores De lo que Ulfredo 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 Viña Fensantiago Canito Rey Raúl Pérez Todos Esos Al igual que Carlos García Que estuvo en Brasil Raúl Pérez Que estuvo en Argentina Representando a Puerto Rico En equipos profesionales Llámense de la B O de la C Estaban allí Poniendo el nombre De Puerto Rico En alto Le queremos dar un saludo Y queremos Entregar esta nota Diciendo que El mejor portero De las selecciones nacionales En Puerto Rico Lo fue el señor Lito Botay Y no hay ninguna duda De eso Los datos Los enseñan Y el equipo Que él iba profesional A jugar Profesionalmente A iniciarse Iba a ser Con el Barcelona Nada más Y nada menos Que de España No el de Ecuador El de España Así que Eso es algo Que muchos De los jugadores Que llegan nuevos No conocen Y están admirando Otros jugadores Que a lo mejor Lo ven muy lejos Que no son de Puerto Rico Como Portugal El Cristiano Ronaldo O el argentino Lionel Messi Nosotros también Tenemos nuestra historia Y hay otros jugadores Que también hay que renombrar Como lo es Claudio Melani Talento Rey Que eran líderes Goleadores Buenísimo Matadores Delanteros De nuestra selección nacional Amigos Con esto me despido Y espero que Continuemos con notas De gotitas del saber Y lo que está pasando Internacionalmente En el fútbol Nuestro de cada día Le habla su amigo Norberto Lorenti Los dejo con Héctor Díaz En Saque de Metra Espero que les haya gustado Este segmento Con Norberto Con Norberto Beto Lorenti Suscribe Ademas Estamos en Facebook Saque de Meta Estamos en Twitter Aroba Saque de Meta PR Suscribanse Síganos Denle like Compartan Lo que es Saque de Meta En las diferentes Plataformas Que hay Como El gallo No hay gallo Estamos Es muy tarde La noche No se olviden No le hagan caso Yo a veces Como ya le han dicho Que es medio vago Pues está Hablando Incoherencia En todas Diversas Plataformas Estamos Nuevamente Síganos Compartan Vean los videos Denle like Todos los links De las redes sociales Van a estar En la descripción Incluso Lo del premio FBNet Y los dejamos Con lo que va a ser El próximo video Eric Labrador Deja plantado A medio de fútbol Esto En nuestro próximo Videoblog Muchas gracias Y hasta luego